El carnaval más grande de Centroamérica recibió a miles de personas en la Perla de Oriente, quienes, como dice la canción, llegaron desde distintas partes del país para reír y gozar al ritmo de 73 orquestas y grupos musicales. Los asistentes también disfrutaron de la creatividad e ingenio al apreciar el recorrido de 200 carrozas, espectáculos de motocicletas, bandas de paz, chichimecos y personajes mitológicos quienes desfilaron sobre la avenida Roosevelt. Canqueando todo, todo en válido, pero aquí andamos siempre. La gente siempre apoyando las festividades de San Miguel. Y para que el 71º Carnaval Internacional se celebrara sin problemas, fueron desplegados más de 3.000 elementos policiales y militares quienes garantizaron la seguridad de los asistentes en el campo de la feria, Estadio Charley y otros puntos de la ciudad. La policía, la Fuerza Armada, verdad, está haciendo su trabajo, así que nuestra mayor apuesta es el tema de la seguridad. La noche fue cerrada con un espectáculo de fuegos artificiales y la presentación del bachatero Héctor El Torito Acosta, quien puso a bailar y cantar a los migueleños turistas nacionales e internacionales. La representación de los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo demanda del sector privado un mayor esfuerzo para lograr el aumento al sueldo mínimo de los trabajadores. Que haya voluntad de la empresa privada, eso es lo que estamos llamando. Nosotros no vamos a dar carta a la OIT, nosotros vamos a dar un llamado a todos los sectores que presenten su propuesta, que tienen interés en que esto pueda cambiar y mejorar. No para tener a granel, pero sí por lo menos que alcance a cubrir la canasta, por lo menos la canasta básica. ¿Qué porcentaje se va a establecer? Según el Código de Trabajo, este año se tiene que lograr un acuerdo para aumentar las remuneraciones de los trabajadores. Porque los aumentos del salario mínimo en los últimos 30 años, a excepción del anterior, han sido siempre precarios, fueron movidos más por el interés tecnócrata de la propuesta que por la realidad. También los sindicalistas buscan que el gobierno tome acciones concretas que garanticen que el incremento al salario mínimo no se diluya en la especulación de precios de la canasta básica. Pero una oficina eficaz que controle los precios de los consumos de canasta básica. Pero la que tenemos en este momento deja mucho que desear. Según trascendió, el incremento al salario mínimo podría rondar entre el 8 y el 10%, es decir, entre 25 y 30 dólares. Y esperan que el acuerdo para incrementar el salario mínimo se alcance antes que finalice el mes de diciembre. El Dr. Magaña Benavides ha descubierto que cada día es una oportunidad para ayudar a sus pacientes a que tengan una vida plena. Este mismo sentir ha sido transmitido a una nueva generación. La formación profesional con valores, la experiencia, la excelencia en los servicios que ofrecen y la entrega en lo que hacen, permite ver con satisfacción la calidad de vida en cada paciente. Unidad Renal, Nuestra Señora de la Paz, una esperanza de vida.